Pentágono de liderazgo holístico, el arte de integrar 10 mentalidades clave. Un líder holístico es alguien que integra diferentes aspectos de su personalidad, conocimiento y habilidades para liderar de forma efectiva, innovadora y sostenible. En el programa del Pentágono de liderazgo holístico trabajamos 10 mentalidades clave para que un líder holístico debe tener Negocios digitales para entender y aprovechar las oportunidades del mercado Estrategia para definir y ejecutar una visión clara y coherente Lean para optimizar los recursos y eliminar desperdicio Innovación para generar soluciones innovadoras y disfrutivas Agilidad para adaptarse al cambio y responder a los desafíos Práctico para poner en acción las ideas y aprender de los resultados Emocional para gestionar las emociones propias y ajenas y crear un clima positivo Creativo para explorar nuevas posibilidades y expresar con autenticidad Reflexivo para analizar y mejorar el propio desempeño y el de los demás Y crítico para evaluar la información y tomar decisiones informadas Si quieres saber más sobre el programa del Pentágono holístico y cómo puedes inscribirte Visita el siguiente enlace No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!